Bueno, vamos con este temita que suena y dice así para recordar un poquito Y dice así En la marcación de nuestro maestro Chupiray dice Dice que recordar es volver a vivir Nacerá el primer día Y que voy a seguir sin tu compañía Mañana será Yo ya me enteré Que no estará Ahora que voy a hacer Dime tú En qué colegio tú estarás Y en el recreo Seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio esté No importa en la universidad No importa dónde estudiarás No importa porque te voy a encontrar No, no, no No importa en qué colegio esté No importa en la universidad Nuestro amor es de verdad No importa la frontera No importa en la universidad No, no Porque te quiero mi amor Ven y dame un beso En un avión De papel Te escribiré Que te amo El día que te invité A ese concierto No sé qué sentí Cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos Que me enamoré Que me enamoré de ti Y que viniste a esa escondida Porque no te dejaron salir Tus amigas me han contado Que tu padre no me quiere en la vida Porque a ellos no les gusta Que yo sea para ti Es que ese amor no se acaba Y se puede confundir Te quiero seriamente Para compartir Es que un amor Vete conmigo Aunque no esté de acuerdo Eso es Es que un amor como el duelo No se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el duelo Que no se puede acabar Mi amor Hay que recordar estos tiempos Tan bonitos, tan divinos De tu infancia Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si en eso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Y tengo miedo Si se apaga el sol Y no haya más colores Y que digas no No, no, no Hoy sé Y tiemblo Que tú Regresarás Yo sin ti Mi mundo Y tiemblo al pensar que tú Me dejara Na, 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 na No, sin ti Mi mundo Es Distinto al de ayer Distinto al de ayer Distinto al de ayer Hay uno más, Dios mío Recordar es volver a vivir